La rapidez y el que pueda sofreír, el que no tenga que meter todos los ingredientes a la vez, el que pueda cocinar el plato en varios pasos. La receta que más me gusta quizá son los arroces, los risottos creo que les voy a sacar mucho partido. Cuqueo me va a facilitar mucho el poder comer buenos platos sin tener que complicarme. Seguro que a mis seguidores les gusta cocinar con cuqueo, es fácil, van a tener recetas preparadas que son buenas y además les va a permitir hacer las suyas propias, seguro que triunfa. El Molinex Vlogger Day es fantástico porque he conocido a gente que solo tenía relación por la red y gente que nos gusta lo mismo, tenemos el mismo objetivo, los mismos intereses, es un día fantástico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!